¡Muy buenas youtubers para el mundo! Hoy les traigo de nuevo el Assassin's Creed Syndicate que quería llegar a compartirlo con ustedes, vamos a adentrarnos en una aventura nueva del Assassin que ha salido hace unos meses atrás pero bueno voy a llegar a jugarlo porque me pareció un juego realmente interesante, aunque tengo que decir que gráficamente no lo tengo muy bien porque ya básicamente para los juegos me piden tener un PC de la NASA por ejemplo porque yo con el ordenador que tengo que en definitiva no es tan malo, tengo dos tarjetas gráficas, una GTX 360, tengo dos puestas en PCI o así, es de tu que no me vale pero bueno, en definitiva se va a ver bien de todas maneras, bueno se verá, no lo jugaré porque ya les digo que no me da pero bueno, lo jugaré porque con los requisitos mínimos si me da para jugarlo y llegar a jugar esta aventura como ustedes. Nada, llegar a comentar un poco la introducción de este juego que yo supongo que ustedes ya sabrán bastante pero nunca está de más llegar a decirlo. La Sassi, ese sistema de Sassi Cris Sindical será similar a la en las entregas anteriores, contando con elementos propios de la serie como el regreso del parkour, el sigilo, la exploración, el asesinato, entre otras novedades. Además de los anteriormente dicho, habrá combates entre carruas, movimientos e incluso un garfio retráctil. Bueno, primera vez en la saga se podrán utilizar elementos externos al jugador para acabar con enemigos como barriles, colgantes. Sin embargo, en este juego no habrá modo cooperativo, el atractivo principal de la Sassi Punity. Debido a las grandes críticas que sufrió el juego en su lugar se incorpora la función sindicato, lo cual permite al jugador conseguir aliados en los barrios londinenses y crear sindicatos para poder enfrentarse a los enemigos en las guerras de los sindicatos. El juego incorpora una mejor experiencia en el combate sin armas, permitiendo al jugador usar más habilidades y hacer más impredecible y hacer a los enemigos. Respecto a las armas del jugador se mantienen en la clásica hoja oculta, que es la que lleva aquí en el brazo. Con la incorporación de un garfio retráctil para poder avanzar entre edificios con mejor habilidad, recuperándose esa función solo utiliza el asasicri de peli. Bueno, esto es básicamente la introducción del juego, pero vamos a lo realmente importante que es llegar a jugarlo. Así que sin más que llegar a entretenerlos, vamos a entrar a ello. Bueno chavales, vamos a empezar con este nuevo juego. Vamos a darle a empezar de nueva partida, vamos a adentrarnos en el juego. A ver qué sucede. Oh, el triángulo del pasado está aquí con nosotros. A ver qué sucede. Hola, ¿qué tal estás? Ya sabes que cuando Abstergo hace movimientos importantes es que los templarios traman algo. Creemos que andan tras la pista de un nuevo fragmento del Edén. Tengo gente en Londres buscándolo. Filipe. Ok. Isabel Ardán tiene una reunión aquí en unas horas No pone con quién No pone con quién, Rebeca Y supongo que le toca a la tonta de siempre averiguarlo La misión consistía en buscar datos de la ubicación fragmento del Edén en Londres Se hizo Ahora, quiero probar el nuevo equipo No me gusta cuando estos dos se toman libertades Ok, gracias Pero lo haré una vez más Porque no tengo ninguna otra alternativa Te necesito Londres te necesita Dirás que es una tarea demasiado grande O que es pronto para actuar Recomendarás paciencia Pero mientras esperas Los templarios consolidan su poder Han elegido a un gran maestre tan despiadado Tan concienzudo Que uno diría que es el propio Reginald Verge o Redivivo Su nombre es Crawford Starric Y pretende combinar el mundo No hay aspecto de la sociedad que no controle No hay industria libre de su lúgubre influjo Durante el día Los mercaderes y políticos corruptos imparten su ley De noche Una violenta banda callejera Los Blighters Infunde el terror en todos los corazones Ningún negocio queda limpio de su ponzoña Ninguna persona sin explotar Sea por engaño o por la fuerza Me temo que nuestro enemigo Tiene planes en las más altas instancias Y mientras miramos hacia nosotros Me atreveré a decir que con miedo La ambición de Crawford Starric está fijada en el exterior En reinos y continentes sin conquistar Por poco tiempo Porque él sabe Como yo mismo te he dicho incontables veces Que quien controle Londres Controle Londres Oh yeah Vale De momento Bien No hay algo bastante buena A ver qué sucede A ver si vamos a entrar lleno en el juego Y poder disfrutar Este Assassin 1868 Son años atrás El Hierro se envía desde aquí El Templario a cargo Y nuestro objetivo principal es Rupert Ferris Luego Sir David Brewster Se ha apropiado de una baratija Que podría arruinarnos en esta guerra ¿Podréis encargaros? Menuda pregunta ¿Por qué? Oh claro Que osadía Damas y caballeros Los invencibles gemelos Brai Todas las noches en Covent Garden Vale La hora es muy corta De tu parte Luego hablamos Hay que coger un tren Jacob Yvi Que le hermandad os guíe Vaya Está más asustado que nunca La edad no perdona Te diviertes Eres así con él Yvi Fry Igual que a ti Jacob No Jacob No Jacob Madre mía Pero cuánto tiempo piensas seguir así Molesta a los demás trabajadores Que se calle Y arreglad la maldita máquina Y traedme laudano para la cabeza Sí Aquí ya actuamos nosotros de lleno Ya estamos ya dentro Después de una límite bastante amplia Ahora nos toca a nosotros Remediar esto Vamos a ver Sigue, sigue, sigue Quita, quita Vamos a ver Llegar aquí Vaya no Vaya no Vaya no Está agresiva Vale Pararé las máquinas Se abrirá la puerta Y podré llegar hasta Ferris Vale Vamos a tener que Armar la griga Dentro del 4B7 Vamos a tener que Apagar las máquinas Aquí Sabotear Siempre sobre la marcha Vale Ahora Allí Se te pone Para que Otra Para sabotear Y Por aquí Por aquí Entonces Ah, se me ha ido ropa Pero Ok Estamos perdidos Hay que repararlas Antes de que Ferris no será picadillo ¿Qué es todo esto? ¿Quién de vosotros es el responsable? No hemos sido nosotros Lo juro Lo que dice es que Nos colgaré de las chimeneas Por esto Ahora A matarlo Para caraj No ¿Quién eres? Inspector de Sanidad Pasó a mejor vida Y tú también pasarás Vamos Vete Vamos 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 Ok ¿Qué es lo mejor mío? Ok Vamos Toma 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 Me ceña con él Me ceña Me ceña Buah Me encanta este juego Son las fajadas Tío Toma Toma Las peleas son increíbles Ahí Toma 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 por sabote Toma por sabote A ver Vuelve Vuelve Vamos a abrir la puerta Aquí Vamos a ir a por Ferris Ferris es la clave A ver si hay permiso Hay que subir allá arriba Vamos a subir por aquí Ahora A ver si se te ocurren buenas cosas Vamos a ir por aquí Hola Después de aquí qué Ahí Dice Los enemigos capaces de verte empezarán a sospechar Si permaneces en su campo visual se volverán más agresivos y atacarán Encuentra cobertura para perder enemigos y investigarán tu última objeción conocida Ya está bien Ya está bien Oh Me metí un chique en el cerebro Bueno bueno Que hay tres fajadas también Un chique Un chique Un cuchillito y una cabeza suave y ya está Espérdame Ahí a gusto Tranquilito Suave Ni siquiera se quejan Ni siquiera se quejan A gusto tranquilito ¿Qué? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? A ver ¿Cómo? Retira lo que has dicho Retira lo que has dicho Chavales Vale Ya les puede haber disfrutado al máximo Vamos a abrir la puerta Para entrar al saco con un ferri Vamos a encontrarse en la última carro Ok Dice El sigilo se te hace más difícil de detectar y te permite moverte más rápido El ciclo del sigilo muestra a los enemigos que tienes por encima y por debajo de ti Desde una cobertura mantén clic derecho para apuntar y luego clic izquierdo para lanzar cuchillo Vale Nosotros no necesitamos mucho Eso sí Vean como lo dejo todo loco eh Debilitado Vamos por aquí La cosa está por aquí me da Tranquilo Tranquilo, no veas a nadie A ver es que no veas a nadie Tranquilo, tranquilo ahí ¿Quieres? ¿Quieres? Guerra, cuatrón Ya Ya Si soy cejero que quieres Soy agresivo No puedo evitarlo Pero ahora Tranquilo, chiquillo, loco A ver Perdón me cojones тебе ahora A ver arriba ¿Ves aquí? Ahora...allí. Este tío es flipo, parece que es muy loco. Está estando ahí muy loco. ¿Qué tal? Venga, para arriba. ¿Aquí? Y aquí. Ah, vale. Ahí está, Ferri. Deberían llevar al chico de la fábrica a que le curen. Bien. Quítaselo de la paga. Sí, señor. Out. Quítarselo de la paguita y tal. ¿Qué le parece si acordamos el precio, señor Ferris? A ver... Está ahí delante. El tema, el tema. Venga. Leña, leña. Vale. Tenemos que ir hasta allá. Vamos por aquí. Vale. Buah. Venga, vale. Como me encanta esto, como me encanta, me encanta. Yo nunca me arrepiento, chavala. Yo nunca me arrepiento, chavala. ¿Está? Este que es fácil. Seguro que no le dan ganas de volver. ¿Para qué? Efectivamente. Niño, no hagáis esto en casa. Y ahora... Valle. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Ahí está. Acuérdate, pobre. No. ¿Para qué? Acabar, coger. Lo he logrado. Todo bien. Así es. ¿Qué has logrado, chico? Se ha soltado un tornillo en la máquina de Starric. Una vez. Pero no lo suficiente. Tu gran maestre caerá. Los asesinos podéis dar vueltas por Londres todo lo que os apetezca. El mecanismo que hemos creado lleva funcionando cientos de años. Y seguirá haciéndolo. Es la ciudad en sí misma. Acabaremos arrebatándoos, Londres. Desde Croydon... Te escondes entre las sombras, cual cobarde. Lo dudo. Lo dudo. Un pañuelito y listo. Y guardándote una muestra de sangre. Ya nos hemos cargado el primero. Ahora habrá que salir de aquí, supone. Vamos a salir por aquí. Y ahora... Corramos por abajo. Corramos por aquí. Y... Ataba por el culo. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Dios mío. Es que este tío... Te digo yo que le falta unas aguas. Aquí. Bien. Bajadnos. Vamos a ver. Voy a disfrutarlo al máximo. ¿Como? ¡Uno! ¿Como? No hay que preparar. ¿Dónde vas? ¿Voy a matarte y echarte de fuera mas tarde? La prácticamente no es. ¿La pagará por eso? —¿Aquí para abajo? Futuro. ¿Dónde está en serio? ¡Oh! ¡Esto! Es lo que se escapada, chaval ¿Ahora qué? ¡Vamos! 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 ¡No! ¡Oh! ¡Bueno! Parece que tenemos una parada no programada ¡De ascender! ¡Oh! ¡Lo prego! Me llevo que no hacer una buena idea esto. ¿Soltarme? Vamos a ver. ¡Dios! Está guapo, está guapo el rollo. Vamos por aquí, a ver. Venga, salta. Ahí. La próxima mejor caminaré. Secuencia 1, echar por tierra, completado. Vale, hemos completado la primera secuencia de Assassin, así que lo queremos a ver es que lo haremos por secuencia dependiendo tal, pero lo que hacemos es que para no hacer el vídeo más alargado lo dejamos por fin el saldo hasta aquí y nos vemos en una próxima parte de la Assassin. Así que nada, youtuberos por el mundo, con ustedes se despide, pjln1, y nos vemos en un próximo vídeo. ¡Hasta la próxima! Bueno, youtuberos, dejamos este vídeo por hoy hasta aquí. Si les ha gustado, dar me gusta. Y no olvidaros de suscribirse a mi canal, pjln1. Hasta la próxima.